Vamos a jugar las caritas. ¿Qué le dirías a la cara a... ...Fernando Villegas? No, voy a entrar. No, yo creo que le falta más estudio a un sociólogo, pero le falta desarrollo en ese ámbito. Me sorprendió la otra vez que cuestionara al movimiento por ser político. Sociólogo debería entender que la educación, el debate de la educación es política. ¿Te decepcionó? Sí, me decepcionó. Ok, Fernando Villegas. ¿Qué le dirías... Acá va a salir el baile. Al señor Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. No, muchas fuerzas, Jaime. Ha sido muy atacado por los medios, por distintos discursos provenientes de la autoría de gobierno. Pero que siga adelante, yo creo que... Sí, pero... Alineados también. Alineados, perfecto. Alineados. Nada. Gracias. Pero creo que hay que seguir adelante, y no solamente él, sino que el Magisterio en general. Le queda mucho por delante, han sido muy atacados, así que muchas fuerzas. Ok, siguiente carita. ¿Qué le diría Camila Vallejo a este personaje de la historia, que seguramente es más de una oportunidad de estar presente? El Che Guevara. No, gracias. Nada más que eso. ¿Qué? ¿Por qué le darías las gracias? Yo sé que deben ser muchas cosas, pero algo en particular. Por ejemplo, un ejemplo de lucha, de convicción, de compromiso, de inteligencia absoluta, el Che... La música. La música. Che Guevara fue una persona muy inteligente en la capacidad del análisis económico, político. Un gran ejemplo. Por eso se mantiene su figura hasta estos tiempos. Estamos en el juego de las caritas en mentiras verdaderas. ¿Qué le diría Camila Vallejo a... ¿Será amigo? ¿Será enemigo? ¿Estará en la buena con él? ¿Qué le dirá a... ¡Jolte Jackson! Uy, no. Bueno, al Nau en general, toda la fuerza en este proceso de elección es difícil. Los gremialistas están ahí yendo con todo. Pero creo que ha sido un muy buen dirigente, a pesar de la realidad que tiene la católica. Creo que ha llevado muy bien este proceso. Así que toda la fuerza del mundo, y ojalá siga adelante, no quiero que se pierda. Creo que tiene que seguir en esta batalla. Ok. ¿Qué le dice... Esta la quiero escuchar. ¿Qué le dice Camila Vallejo a... El ministro de Educación. Mira cómo te mira. Pucha, el ministro, que no sea tan marquetero, que hable más con la verdad. ¿Qué ha metido mucho? Ha dicho que nosotros estamos tratando a los estudiantes en primera o segunda categoría, lo cual no es cierto. Está tergiversando mucho nuestras demandas. Yo creo que eso demuestra un grado de desesperación y de dureza, que no es propio de una democracia, que debería estar más abierta a escuchar y no a cerrarse, y más encima a tergiversar lo que estamos planteando. La semana pasada, cuando él estaba ahí en el ex Congreso para escucharlo, precisamente usted no lo pudo hacer porque se tomaron el Congreso. ¿Qué te pareció de ese acto? A ver, yo no comparto la forma. Creo que fue violenta. Yo no comparto la violencia ni en las calles con los infiltrados, ni de carabineros, en este caso tampoco. Creo que se entiende un poco, o sea, hay una suerte de desesperación por parte de los estudiantes, los profesores, el movimiento en general ante la no respuesta. Y creo que eso fue un hecho político muy relevante, a pesar de la violencia que yo creo que no debió ser. Pero no te gustó la forma. No estuve presente, la verdad. Vivo hasta el final por los medios. Y creo que había que moderar un poco la situación. Pero entiendo, o sea, por algo yo también estuve apoyando, porque creo que la demanda que había detrás de todo eso era muy significativa. Así que hay posición ahí un poco en contra de algo. Camila Vallejo, ¿qué le diría a... Ojo, está de cumpleaños. Lo digo, ¿quién se pretende? Que se aparezca. Pero no le llamaste para saludarlo por su cumpleaños, ¿no? No, no. Yo creo que el ministro tiene que hacerse cargo de todo lo que ha sucedido. ¿Tú dices que se aparezca? ¿Está escondido? Dejó en el subsecretario como toda la responsabilidad en el subsecretario Villa. Y creo que él es el principal responsable de todos los hechos de represión, de apremio legítimo, que en cualquier parte del mundo se llama tortura, acá no. Que han venido sucediendo en Chile. Y de lo cual este gobierno no se ha hecho cargo. Ya creo que hay una responsabilidad que le compete, particularmente el ministro del Interior, porque había una política clara de criminalizar el movimiento constante, más allá de los montajes y casos de infiltración por parte de carabineros. Esto de la ley de seguridad del Estado, la penalización de las tomas, son cuestiones que no son parte de una democracia, son casos eleccionales que son a medio de enestamiento político. ¿Qué le dirías a continuación a Sebastián Piñera? Ah, yo le he dicho, se lo dijimos en la primera reunión al presidente, de que él tenía la oportunidad histórica de hacer cambio de verdad a nuestro país. Lo está perdiendo. Yo sé que él, en gran parte, un análisis que no hago yo solamente, sino que mucha gente, de que se maneja en gran medida por ego en la política y creo que por eso siempre toma decisiones más de carácter individual. Y en ese sentido le queda muy bien aprovechar este momento histórico para pasar a los libros de historia, ¿cierto? Y quedar como el presidente que a pesar que sea de derecha, hizo cambios profundos, estructurales, al modelo de mercado en educación. Perdón, saqué la carita antes de tiempo. Con esta me la voy a jugar porque nos soplaron por ahí. ¿Qué le diría Camila Vallejo a... Espero que el soplo haya sido bueno, si no vamos a ser el loco, a voltear o sea. Andrés de León. ¿Nos soplaron que te gustaba la música de Andrés de León? No sé. Ok. 15-0. Gracias. Ah, ¿ese? ¿Ese es Andrés de León? Te pregunto uno. ¿Qué le diría a Andrés de León, el que canta Loco Mor de Verano? Uy, pero que la juventud en general se identifica con esa canción. ¿Para ti no te gusta en particular? ¿Esa canción? ¿Sí? Sí, me recuerda algunas cosas. Ah, alguna cosa así como... No, pero mal, o sea, yo lo escucho obviamente, es como parte de la juventud, de la historia de verano. ¿Viviste amores de verano, así como ya, y se agarró la vacación y no te he visto más? Nunca he tenido relaciones tan cortas, siempre han sido más largas. ¿Y qué le diría a Camila Vallejo? Yo no sé si estás en buena o en mala con ella, por la que viene a continuación. ¿Qué le diría a Camila Vallejo a Camila Vallejo? Ay, Camila, no, no sé qué decirme. A ver... No, yo creo que es un momento que requiere mucha inteligencia, mucha perseverancia, altura de miras por sobre todo. ¿Le reprochas algo a Camila? Ay, qué difícil. No he entrado todavía en ese análisis interno de si he hecho particularmente yo cosas mal o bien. Debo haber hecho muchas cosas mal, la verdad. Creo que tendré un momento para analizar eso, así que no me puedo adelantar. Ok, Camila Vallejo respondiendo a las caras acá en Mentiras Verdades.